Con el objetivo de combatir la desnutrición en la población infantil en Michoacán, la Secretaría de Trabajadores y Productores en Movimiento del Partido Movimiento Ciudadano logró gestionar que el programa Ayúdame a Crecer, impulsado por fondos internacionales, se aplique por ahora en cinco municipios michoacanos. Lo anterior lo dio a conocer Adán Pérez González, delegado estatal de este organismo, luego de que el 8 de marzo pasado se lograra concretar el convenio de operación de este programa en Michoacán, que sería la primera vez que se logra para la entidad a favor de la niñez de entre 1 y 12 años. De acuerdo al delegado estatal de Trabajadores y Productores en Movimiento, el programa Ayúdame a Crecer es subsidiado por fondos internacionales, lo cual significa que no depende de instituciones de gobierno alguna. Michoacán es el tercer estado de los cinco que estarán siendo beneficiados en todo el país, informó. De esta forma, expuso que acceder a este programa no hubiera sido posible sin el apoyo del coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Daniel Moncada Sánchez, quien está impulsando la organización ciudadana desde su posición. Cabe destacar que será a través de los regidores de Movimiento Ciudadano y DIF municipales de los municipios de Susucuato, Tuxpan, Santa Ana Maya, Pajacuarán y Zacapú, por donde se hará llegar cada mes este programa en beneficio de los infantes. La meta es que la niñez tenga peso y talla de acuerdo a su edad y además desarrolle mejores condiciones de aprendizaje.